Hola, ahora sí, vamos a continuar con esto, espero que se vea ¡Hola, verga, hola, verga, hola, pideja! Empezamos bien Hombre, no me dieron ni tiempo Es que es este, güey Este es el problema Que bueno, o sea, simplemente es pasar y ya, ¿no? Vamos a tener que poner un láser Entiendo, entiendo, entiendo Esto aquí Esto aquí Habrá manera de hacer que este muera Porque entiendo que el cubo lo voy a tener que poner después ¿Yo puedo pasar aquí? No A ver La cosa es que tengo que dejar este aquí Para que el láser siempre esté activo Lo pongo Y aquí ya es cuestión mía controlar Quisiera matar al de allá Pero no hay manera, ¿no? Ay, ya nos podemos ir Güey, me he dado cuenta de que cuando Me he dado cuenta, güey, de que cuando pronuncio la S La pronuncio muy marcada, güey Pero, o sea, ya me había dado cuenta desde antes La primera vez que lo menciono nada más Pero, o sea, lo hago tan marcado, güey Que hasta yo digo, no puede ser A ver, ¿esto qué activa? La puerta ¿Cómo? ¿Yo para qué quiero activar esto entonces? Ah, para subirme Lo primero es que el cubo debe ir acá Naranja Naranja ¿Era aquí? Sí, era aquí De acá no hay nada Nada tampoco, vámonos Pensé que habría un cubo ¿Por qué me dejan subir acá? Necesito mover un... Ah, espérate Es nada más mover esto, güey ¿No? Sí Vale, 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 vale Entonces la cosa está en qué Tengo que ponerse aquí Poner este aquí Para que a la hora de quitarlo caiga Y simplemente es de irme para allá Pensabas que me había olvidado de la sorpresa Ahora vamos a por ella ¿Tenemos sorpresita? ¿Un pastel? A que nos dé el pastel de la vez pasada, güey La sorpresa Capítulo 4 Me va a querer matar, ¿no? Torretas Me lo inventé Sorpresa ¡Eh! Si te hace sentir mejor Te abandonaron al nacer ¡Qué a la verga! Oh, la puerta está allá Necesito un láser para abrir esto Pero necesito cinco cosas, güey Ah, este, 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 este Hay un cubo que es lo que necesito Entonces, lo primero es Llegar para allá ¿Cómo llego allá? Ok, tengo un guay allá A la verga, a la verga, pendejo Espérenme, ¿qué ando pensando? Necesito primero el cubo, sí o sí Quiero ver que hay más allá, güey Pero esta pinche torreta me va a disparar ¡Rúbete la verga! ¡Pinche torreta! Vale Pero es que esto Ah, es que esto lo va a soltar Y directamente va a empezar a saltar Son dos Son dos No me lo voy a venir Vale, no me da esta desgraciada El puente es lo que deberíamos de utilizar ahorita Pero ¿cómo lo podemos utilizar? Oye, entiendo Vale Está bien puesto, ¿no? Uno de estos es nada más para sacar el láser Vale, perfecto Este, córrele Córrele, córrele, córrele El otro debe ir en esta esquina, güey Pero Muerte, muerte, muerte Vale Vale Me siento muy mal por esa sorpresa Voy a llamar a tus padres ahora Los padres a los que intenta llamar No la aman Triste Pero impresionante mensaje Se la pasa haciéndome bullying, güey Este, güey Vale, estos están apuntando hacia la puerta y son tres Necesito llevar un láser allá y son dos Tengo que apuntar un láser allá Perfecto Y sí Tengo varios cubos Tengo tres en total Lo primero es ir a por el primer cubo Que es específicamente este Entonces el primero Debe ir allá arriba Debe ir aquí Vale Esto y esto Caigo Vale, 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 vale Ah, pero no traigo ningún cubo Dime que sí Vale Ok Este aquí La única manera de agarrar este Es saltando por acá Apuntando hacia abajo Vale Y ahora sí podemos apuntar La siguiente cámara tiene muy buena pinta Tengo que traer uno aquí Otra aquí y otra allá Aquí debería haber uno Aquí debería haber simplemente un portal El láser tiene que ir por su cuenta Tiene que haber un cubo sí o sí Para mover esto Ok, entiendo Porque aquí El naranja le está dando ya a este 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 debería ir aquí El que está ahí le da a este Y el que está aquí le da a el en medio Fin acá, vale Nunca he jugado juego tan fácil, güey Pinches puzzles sencillos Una puerta, vale Ok, entiendo lo que tengo que hacer Primero es meterme acá Darle a esto Corre, corre, que no se caiga ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? Hablo con un acento Que está fuera de su espectro Que está fuera de su espectro Vola metálica Te oigo Corre, el acento no ha servido No mames Sí Nos estamos jugando Sabotearemos la cadena de producción de torretas Si te muestras Supongo que es aquí Pero y si no corro ¿Qué hace? Que irónico Casi habías llegado a la última prueba No, no me hace nada si me detengo Simplemente ¿Por qué no lo resuelves? Será un modo de huir más fácil Planeado tu amiguita Me dieron un logro Me mató Voy a dejar un portal ahí Me van a tirar, ¿no? Sí No, me van a quitar el portal Por acá ¿Y cómo piensas que salga, güey? Es bien imbécil este, güey ¿Y si me regreso? A la verga, está temblando Ok Te estoy siguiendo, güey Deja de gritar Puede controlar todo esto, güey Pero el elevador no Va La fuga, capítulo 5 No duró nada el capítulo 4 Oh Va a empezar a alumbrar, ¿no? Él con su ojo A lo mejor porque podrías ocasionar esto, güey Una escapada No sé por dónde es, güey No sé ni a dónde estoy yendo Espera, los pinches subtítulos Ya ponlo en toda la pantalla, ¿no? Vale, me está siguiendo Cuidado Deja que te alumbre este salto Super madre Estabas muy lento, güey Apuntaré con el foco Bien hecho ¡Córrele! ¡Oh! Ey Vale Adoro a los humanos Cállate ya, güey Ya no te creo Solo lo hice porque le conviene Hombre De todas formas no tengo daño por caída, ¿no? ¡Oh! No haré estos raíles para ir a la parte de atrás Oh, dale, dale, dale No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje ¡Uh! No, no, no Nadie dispara No debe funcionar No puede ser No puede ser Es neta Ah, pero es para abajo Están echando las que no sirven, ¿no? Ah, pensé que... ¿Qué dice? Me ha salvado el trasero Me lo voy a llevar Pensé que me iban a dar un logro o algo Esto es el centro de control de torretas ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Si quitamos la torreta modelo Se para evitar la cadena de billaje Tendré que forzar la puerta Para que podamos llegar Es un pendejo, güey No puede ser, güey ¿Lo detecta? Venga, date la vuelta Es un pendejo, no, mami Debería bastar con eso ¿Qué llevas ahí? ¡Oh! ¡Fantástico, fantástico! ¡Epa, epa! Todo estaba planeado, güey Voy a forzar la puerta Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado Tardaré unos 10 minutos ¡Puah! En realidad, la puerta es bastante complicada ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Es un pendejo En el futuro, avisa, tose o haz algo 40 baterías de patatas No voy a decir nada Estoy absolutamente seguro de que es por aquí No, no es por aquí ¿Cuál es? Esto es el generador de neurotoxinas ¿Cómo? Me temo que la puerta está cerrada No me digas No sabemos qué pasa Se ha abierto la puerta Pasa nada Eres un pendejo No me digas Sigue haciendo eso Espera Conseguido Espera ¿Cómo que espera, güey? ¡No! ¡Podremos llegar hasta ella! O sea, quiere volver con la chava esta No quería escapar O sea, acaba de decir que vamos a llegar hasta ella O sea, quiere volver con la glados esta, ¿no? ¿Qué no el chiste es de escapar, güey? ¡Pinche bolita! ¡Oh! Otra vez yo solo Ok O sea, todo esto fue para volver a enfrentarme a ella Ok Toma No pensaba que caerías Tienes algo más potente que la pistola de portales En serio Adiós Cuidado, puesta allá Has estado ocupada, eh Supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos Hasta que una caiga muerta A ver Si yo fuera tú Aguantaría la respiración Va a caer él, ¿no? Sí, güey Hola Oh, si están hablando de mí ¿Quién? Oh Debes de estar de broma Enchúfame No enchufes a ese imbécil Sí, debes conectar al idiota al ordenador central No te atrevas a enchufarlo Enchúfame ahora No No lo escuches, hazlo Quiero enchufarme, por favor No quiero sustituto, aceptado ¿Listo para iniciar el proceso? No, 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 no Conflicto detectado Sí Desenchufame A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución Déjeme ir No me saques ¿Qué voy a pulsar? No uses ese botón No sabes lo que estás haciendo Creo que miente ¡Hola! ¿Qué vas? Resolución de conflictos Ok, ahora es él Oh, aquí está la esa Ahora soy un auténtico genio Me despisto de eso de que seas tan pequeña El egocentrismo El sentimiento de poder Seguro que tenemos que irnos ya Pues a mí no me metas, güey Quédate tú aquí Tú no hiciste nada Ella lo hizo todo ¿Con qué? Eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? No, no ¿Sabes lo que eres? Una egoísta ¿Quién mata? ¿Eh? ¿Quién mata? Yo Batería Ahora vive en ella Me equiparon con una esfera de atuntamiento Esa voz eras tú Tú eres el tumor Oh, le diseñaron Para ser un cretino ¿Podría un cretino Tirarte A Un oso A Golpes? Oh, pinche bolita mierda Está yendo todo Bueno Un aplauso sarcástico Me gusta ese tío del humor de esto Pendeja No No Se la están comiendo No Se la llevaron, güey Estamos hasta el fondo, ¿no? Vale No Se lanzamos acá ¿Puedo entrar? No Debe ser algo que está lejos, ¿no? Ok Acabamos de pasar Entonces es para allá Vamos, vamos Vamos Se va a abrir esto Vale, vale, vale Oh, una puerta No manches ¿Por una puerta? Es momento de dejarlo ¿Por una puerta? No No